Me muero, yo me encierro en un cuartito y ahí, ese es el laboratorio. ¿Cuál es la hora de pagar de noche? La noche, aunque la noche los padres no fermentan mucho, pero para crear es la noche. Bueno, yo no, no creo de día porque no me da tiempo. Pero lo ideal es que sea de madrugada, pues, tres de la mañana, en ese lado. Ok, voy con las cuatro estaciones, se imaginan, le hacen una línea imaginaria, ok. Y vamos, una estación, les voy a poner con barbeque. Y ya está torcida. Y ya, esa pata, cuando me dan la mocha, le paga. Pero siempre, y sabe. Es que no lo van a conseguir, así que hoy se lo comen un buen otro. Y no va a ser una pizza solamente de barbeque. Sí, voy a ser que ya cuatro estaciones también. Sí, ya iba a decir, porque todos se van a pelear por una estación. ¿El queso? ¿El queso? Sí, 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 sí. Ok, la otra es la margarita. ¿Ese es un invento venezolano o usted? No, no, es un invento de ella. Bueno, venezolano, realmente, realmente venezolano. Ok, las hawaianas llevan queso y lo único que las piñas se las colocamos. 15 minutos antes. 15 minutos más. Ok, esta lleva piña, esta lleva maíz. Tienen hambre, ¿verdad? No lleva más nada. Cualquiera viendo eso. Ya vamos a comer pancito dulce. Vaya adelantando, vaya adelantando. Ok, pimentón. La otra estación es la vegetariana. ¿No hay café? ¿Pase de café? Cementón, cebolla, cebolla. Aprende con cebolla ya. Porque están todos como tragando grueso, no sé. Mira, mira. Nadie con el cebolla. Yo le sé para más cuyo tranquila. Yo le sé para que sofrí un poquito. Bueno, sofreíme. Eso te voy a decir. Si se puede. Igual todo el pimentón. Ahí me dan la vegetariana, por favor. Qué hermosa. Ok. ¿Por qué le ven a la barbecue? Pues le dense por las demás. Ah, va a estar todos fin con mi tiempo. Ok. O si no hacen, yo si los coloco crudo le hago un aderezo. En este caso es que haga ronda el aderezo. Pero nunca coloquen la cebolla y el pimentón y lo lleven al rojo. O sea, eso les va a quedar asqueroso. O por lo menos aceite de oliva y un poquito de sal. ¿Perdón? Y también uno lo puede pasar por el sartén. En la estación vegetariana nunca coloques las cosas solas. Ok, siempre le colocas o un aderezo o le colocas alguna reducción. Así está resecando. De alto. Ok, así quedan las cuatro estaciones. ¿Qué van a hacer las cuatro estaciones?